Tuvimos un muy buen torneo de titulados, bueno, muy bueno, con los mejores del mundo ahí, salí 25, hice 7 y medio nuevamente, y gané la última a Dimitri Andrey Kim, así que se las puedo mostrar en un momento, y ahora vamos a jugar a 3 minutos, a 3 minutos, 2.550 en adelante, y queremos hacerle daño a la gente, como corresponde, ¿no es cierto? Entonces, vamos a tratar de jugar mucho, es la mitad, que, bueno, y este tipo, caballo de 2, esto ya, tipo, me superan, la verdad, me superan, ¿cuál sería tu jugada? No se entiende que quiere la gente con jugadas tontas, ¿eh? Bueno, y, alfil D6 supongo, en Rocky, bueno, después buscar C5 y B4, voy a jugar acá, voy a jugar ahí, Ya, y voy a hacer una jugada que parece extraña, pero me estoy saliendo de los G4, para que no tenga G4, G5, y si G4, bueno, puedo dar un salto a E4, y esa ya, no sé, este tipo hay que mandarlo al doctor, un poco Bueno, quiere torre G2 y G4 y todo, pero, ahora G4 le mandamos a ir por dedo, ¿no es cierto? Entonces, no le gusta tanto No le gusta tanto Y ahora esa, bueno Pero, podemos meter un caballito en E4, la torre queda ahí media ridícula Y ahora, simplemente acá, ¿no es cierto? Toma de F Y ahora podemos hacer este toque con F6, ¿qué tal? Así que, bueno, esa jugada, simplemente acá Y nos quedamos con un caballito en E4, maravilloso, ¿no es cierto? Entonces, bueno ¿Qué más se puede pedir de la vida? ¿Qué más se puede pedir? ¿Se puede pedir un caballo G5 de la vida, o no? ¿Se puede pedir? Fíjense Ese error técnico, porque me obliga Le estoy tomando la torre Tiene que mover la torre en algún lado El hacke me da lo mismo en B1 Y tenemos un nuevo following Muchas gracias, ajedrez CARS Entonces, si yo cambio Y Dama es 7 Estoy metiendo un campeón Y estoy ganando un Tiene Raid Muchas gracias Buenísimo, mate Heirstein 1, 2, 3 Muchas gracias Y me acaban de Bueno, hoy día les digo que Pueden subir Se pueden de todo Porque además estoy muy contento Porque hice 7 y medio En un torneo durísimo Y hay que tomar en cuenta Que esta gente Por ejemplo, uno Es mal jugador No me tiro para abajo en nada Pero No estoy jugando todos los torneos Como estos son profesionales de jugar Uno enseña mucho también Y todo eso Entonces Y ahora está buena Porque si Dama por Bueno El final obviamente que es inferior Porque estos peones feos Seguramente va a querer ir a ganarse Ese peón de A5 Pero nos reímos Porque Y eso no es muy bueno Ya Y ahora acá Y el tipo Ahora ya Es Ahora hay que ver como Con un torre por Dama G4 Molesta Supongo Dama F4 Dama F4 Y Tiene Dama F4 No sé si fue la mejor jugada La mía Muchas gracias por todos Los followings Bueno El tipo va a defender ahí Y Qué tal si Defendemos lo nuestro también Ya Y ahora El rey está E6 Y Ahora somos Unas personas felices Estamos contentos hoy día Así que Y Y bueno Y aquí El master Dice que se está metiendo por Por allá Dice que se está metiendo por allá Ahora vamos a ver si yo hago esto Me hago un hack Supongo Supongo que me voy ahí Supongo que me voy ahí Y parece que la embarré o no Parece que la embarré o no Parece que la embarré o no No sé si la embarré Ah Si tienen Dama C8 Siempre hacke Bueno No sé si tanto No sé si tanto No sé si tanto Porque Va a tener que jugar Para un alfil C5 Si quiere complicar la partida Acá A no ser que A no ser que Rápidamente Que podría ser una chance Y ahora el tipo Creo que consiguió las tablas Porque No tengo más que dar hack Creo Ah Mira El tipo Aquí la embarramos o no Acá Listo Acá Y esta Alfil G7 Alfil G7 Va a jugar acá 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 Alfil G5 Uff No alcanzamos Bueno Se nos fue un poquito Esa Pero No vamos a hacer más daño Ahora Porque ¿Quién es este tipo? Ah Creo que es ¿Quién es este? No me acuerdo Quién era Pero Jugamos ayer Creo Ya Pero nos animamos Así que Acá Esta Caballos G5 Puede ser una jugada Y ahora Ya no me interesa Vamos a jugar rápido Y bien Y vamos a ganar puntos Y todo Voy a poner un caballo F4 Vamos a dejar Tocadito H5 Esa no me interesa Tanto 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 Extremamente Bueno La vamos a jugar ahí El tipo está tocado Y hasta podría jugar Dama de 3 Rey de 2 Para conectar las torres ¿Por qué no? Y ¿Qué pasa con un castor Que no lee el chat? Siempre se está Descubando Porque está aprendiendo Del Twitch ¿Se entiende? ¿Qué está mal? ¿Qué no leí? Disculpenme Pero es verdad Que ¿Qué pasó? Ah Pasó algo No sé Bueno Tipo quiere Torre 7 Ya Bueno Vamos a cambiar Y dama de 4 Y Bueno Y dice que me está Que me está Haciendo daño Bueno Parece que me está Haciendo daño Efectivamente Parece que sí Parece que sí Porque Como juego ahora Voy a jugar acá Voy a jugar el torre C8 Y ahora torre Bueno, torre C2 te juego Torre por H5, tampoco es tan terrible Pero tiene Dama G5, buenísima, ¿no es cierto? Ah, pero Dama G5 Claro, pero Dama G5 tengo esta Ok 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 Vamos viendo Vamos viendo, vamos viendo Mira, y juego esa que se ve bastante Malena canta el tango ¿No es cierto? Porque te toco acá Te toco ahí ¿Y qué hace? ¿Qué hace? Y esta no te molesta Querida Bueno, y esto acá no te molesta Bueno, 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 bueno La verdad es que no se me secó el seso tampoco No es que se me ocurra mucho Ahí Gama B5 Alfil B5 ya, pero súper extrema Alfil B5 Extrema Extrema unción A ver, que Estamos exagerando las cosas, ¿eh? A ese caballo 2 No me gustó Bueno, te voy a dar un hack allá No, estoy acá Este era Paul Belden Ese era el Ya me acordé Un francés ahí Por un chute Ya, Paul Belden Te ofrezco cambio Paul Belden no quiere Paul Belden no quiere Cambios en su vida Y Paul, creo que te colgaste esa, Paul No sé si se la colgó Parece que me colgué yo Y ahora me van a meter Me van a meter esa y torre allá Y vamos a tener que aguantar la posición Comenzamos Ya Bueno, aquí tengo que tomar No más, ¿por qué? Aquí no me queda otra Bueno, ya Aquí Y acá Y subo un café de 3 Y mala suerte Lo que sea ¿cierto? Bueno Den el hack allá Sea feliz Y Gama B5 Bueno, bueno, bueno Aceptamos Con resignación No aceptamos Con resignación Acá Ya Y ahora ¿Cómo sería si yo juego Rey B5? Ja, aquí me da Bueno, va a jugar acá No Esa Y me quieren dar mate Y me lo van a dar Bueno Joder, no me jodas Bueno Bueno, tengo esta Y me da más Seis La Uy, güey Qué pelotude es más grande Qué pelotude es más grande Y no tengo espacios Me ganó Me ganó Ya Rematch Oye, pero ¿Qué? ¿Me han hecho suscripciones? ¿Pasó algo? Porque Hola Monse ¿Qué tal? Cuéntenme Porque Alguien dijo que No me fijaba En lo que estaban Poniendo en el chat Y No sé qué Quiero hacerle una transmisión Con la BOA Una transmisión Bueno, voy a jugar acá Y acá No entiendo qué tiene Ajá Y esa Ponía Y si tomo acá ¿Qué dice Belden? Bueno Si esto es ventaja Si esto es ventaja Bueno ¿Qué le vamos a hacer? Bueno Si esto es ventaja Si esto es ventaja Un torre C8 Pero puede ser ventaja Fíjense Porque E6 Me van a hacer un D5 Que me van a hacer Chillar Relinchar A ver Este señor Dice que con D5 Queda mejor Y todo Dice eso Dice eso A ver Primero te voy a dar Un toque acá Para que te quede Alfil medio colgando A4 Perfecto Y ahora Ahora te voy a Hay que defender allá Perfecto Y ahora te voy a ir Dando un toque En la torre Claro Esta es la idea Que C3 Alfil C5 El alfil de B3 Que me veo colgando Y ya no tenga libertad de acción Muchas gracias Por el raid Sí Ah Pero ¿Y quién me mandó raid? Pero es que eso Expliquenme un poco ¿Quién mandó? Es que no vi Ah Muchas gracias Pablo Que me mandaste un raid Es que no lo vi No lo vi Eso es lo que pasa Muchas gracias Pablo Salima Por mandarme un raid Oye Y felicitaciones a Pablo Que llegó a 2.800 Supe que cumplió la meta Y bueno Lo más triste Es que no se va a tener que rapar Bueno Y quiero contarles A todos los